A veces me dices que vuelvo a tocarse con una gran brava y la luna me ha ocurriendo Tú sabes que vuelvo y lejos es deforme en las vitrinas mi reflejo Porque mi corazón en confusión es como la excusa de fritar Para jugar y amar tu sol y caminar la población calles de tierra Yo sé que quiero, pero no puedo estar perdiendo tanto que mi corazón me ha ocurriendo La barriga de la tierra y las nariz en el piscinio de mis manos La barriga de la sufrir y la cruz de los muertos se le acabó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi voz de tu pareja le ta y su espirma no empieza Si no regresas y como prefiero No caes la Guna, no te duele la cabeza de ese muchacho Por cierto siempre me en Munco Mi primer pularo es su primer vuelo color de espinas, color de sueños yo esperé que bajo la luz el metro luz y el tren se va haciendo disparé contra el rumbo gritaba flor en el edadio del pueblo yo sé lo que quiero, quiero bailar yo sé lo que quiero, quiero bailar Hoy vivo, hoy vivo, corrido, corro tu venido, corro tu venido, por aquí y por allá, para decirme lo que siento. Corro tu venido, corro tu venido, corro tu venido, por aquí y por allá, para decirme lo que siento. Corro tu venido, 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 cor ¡Fuerza gente! ¡Las palmas y las voces! ¡Vamos! ¡Estamos en el espacio! ¡Vamos! ¡Me muestras! ¡Árase! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Para ADN también para Bapanui! ¡Para todo el continente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para todo el continente! ¡Para todo el continente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para todo el continente!